La Oficina de Asistencia Humanitaria de Agencia Internacional de Desarrollo y Gobierno de los Estados Unidos, USAID, hizo entrega de importantes donaciones de equipos a la Municipalidad de Encarnación. Dos motobombas que van a ser unos equipamientos con sus accesorios, para que los bomberos, de acuerdo a sus necesidades, puedan adaptar esto a través de unos tanques y puedan ser transportados en vehículos livianos, justamente para que puedan ingresar en zonas que no se pueden ingresar los camiones grandes, para que puedan ingresar vehículos livianos para sofocar los incendios forestales, que esto vamos a ir teniendo otra vez, que ya estamos teniendo y vamos a seguir teniendo en nuestro distrito. Es un aporte de la Agencia Internacional de Desarrollo, el Gobierno de los Estados Unidos, de su Oficina de Asistencia Humanitaria, que está trabajando con nosotros desde el año 2017 en el municipio de Encarnación, acompañando la gestión en todo lo que es la administración de emergencias, con un asesoramiento técnico para la implementación del sistema de comando de incidentes. Entonces, como venimos trabajando con ellos, ellos ven con buen ojo el proceso que venimos realizando, entonces, a través de eso, el aporte que ellos van a hacer, es un aporte muy importante para seguir trabajando en la respuesta de emergencias. Esto va a estar a cargo de la Municipalidad, pero también en forma compartida con los bomberos, porque los bomberos son los que van a los incendios, entonces, ahí hacemos ese enlace con ellos, como son dos cuerpos bomberos, dos motobombas se ha conseguido con sus accesorios. A fin de mes o inicios del mes de diciembre, están entregando los kits de sistema de comando de incidentes para que puedan tener los vehículos de emergencia. Esa donación va a ir para las playas, va a ir para todos los vehículos de emergencia de primera respuesta que hay en la Municipalidad y tanto en las instituciones, como Policía Nacional, como Cuerpo de Bomberos y otras organizaciones que dan un primer soporte para poder organizarse en caso de una emergencia. Entonces, esos kits, es una importante donación también que hace USAID, BHA, en este caso, al municipio de Encarnación. Estos equipamientos vendrán a formar parte de un apoyo logístico a los dos cuerpos de bomberos de voluntarios de la ciudad de Encarnación para en casos de emergencia.